Hola, hola mis bonitas, miren lo que les traigo, esta preciosura, estas bellezas, son paletitas de oreos cubiertas de chocolate con el diseño de novios, ideal para una boda, que hermoso, estoy fascinada mis chicas las invito a que se queden aquí un ratito conmigo y aprendan un poquito, por supuesto el día de hoy mis chicas, me voy a enfocar en lo que sería el diseño, miren yo ya tengo listas mis oreos ya están bien sequitas, ya las pegué y miren lo que estoy usando, sí, sí, es un vasito de silicona que si no han visto yo tengo un video en vivo donde les muestro todos los nuevos productos que compré por la tienda Timo, si a ti te interesa o te gustaría también comprar en Timo siempre y cuando estés dentro de los Estados Unidos, aquí debajo del video en la parte de abajo está un código que lo puedes utilizar para que tengas descuento y también está el link para que te suscribas a la página y empieces a hacer tus compritas, mis chicas no les puedo dar el link, la verdad es porque todavía no he aprendido esa parte, todos los links que son de Amazon yo los puedo sacar pero me están pidiendo los links de Timo y la verdad no sé chicas, yo soy nueva en esto entonces me ha costado un poquito aprender pero ya les digo donde las pueden comprar, simplemente ustedes pueden buscar ahí vasito de silicona y miren me encanta porque aparte de ser pequeño no desperdicio, no gasto mucho chocolate y lo mejor de todo es que tiene profundidad y eso es lo que yo estoy buscando, tiene que haber profundidad para que nosotros podamos hacer las coberturas en las Oreos miren mis chicas en esta ocasión para que las Oreos me queden así, así de blanquitas les hice dos coberturas aquí ya voy a pasar con el paso, miren qué bonito, ya hice mis moldes ahora sí, simplemente los estoy matizando con el color dorado y si te gustaría también adquirir este matizador en la parte de abajo ahí están los links porque algunas cosas compro en Amazon y las cosas que yo compro en Amazon si tengo los links chicas los de Timo no, no les puedo ayudar, no sé cómo, espero aprender y cuando yo sepan chicas ustedes saben yo no soy egoísta, a mí me gusta enseñar lo que yo sé, me gusta enseñarle a las otras chicas miren chicas ya hice la primera cobertura ahora sí, cuando ustedes hagan la primera cobertura siempre tienen que esperar que el chocolate esté seco para empezar a hacer su segunda cobertura ya después que ustedes vean que sus Oreos estén bien bien sequitas ustedes empiezan a hacer la segunda cobertura pero recuerden que la Oreo bota unos pequeños ciscos de la galleta eso es lo que yo estoy retirando siempre tienen que tener un palillito al lado para que ustedes vean que si les cae un poquito de cisco queda negro porque como la Oreo es de color negro y no quiero que se vea así fea en la cobertura entonces yo con un palillito siempre estoy retirando y ahora sí la mejor parte chicas del diseño aquí voy a hacer al novio, al caballero de igual manera necesito una bandejita que sea bastante ancha que me permita hacer pues los lados del novio sería ¿no? en mi bandejita de chocolate ustedes pueden ver chicas y en caso de que ustedes no puedan muy bien regresen el video y vuélvanlo a ver miren siempre hago del lado derecho y luego del lado izquierdo y limpio lo que sería la basecita y listo en esta ocasión pues hice 6 novios y ahora voy a hacer las 6 novias porque como era una docena siempre vamos a empezar bueno yo chicas empiezo siempre por hacerles el collar luego tengo que esperar que el collar se seque no puedo trabajar enseguida porque como ustedes ven ahí pongo el chocolate y ahora sí voy a poner los sprinkles y en ese momento también cuando yo pongo los sprinkles es la oportunidad para arreglar el collar si ustedes ven que el collar está chueco que el collar le quedó del lado que no les quedó bien hecho lo que sería el collar miren aquí les estoy mostrando ustedes con su palillito empiezan a ordenar como está fresquito, como está calientito ustedes pueden arreglar los detalles y sobre todo porque el collar también es blanco entonces la línea si ustedes la mueven no importa queda muy muy bien aquí les estoy mostrando nuevamente y quiero que se fijen que yo hago dos alineados con el collar le doy uno una vez le paso con la manga chocolatera y luego otra vez hago que la línea sea un poquito gruesa para que cuando haga hecho el collar y esté en los sprinkles pues se vea bastante gruesito si lo están observando y si no pues ustedes regresan el video y lo empiezan a ver nuevamente y si tienen también una pregunta me lo pueden dejar en los comentarios voy a conversar un poquito con mis chicas nuevas ah no, no, antes de conversar miren chicas quiero explicarles un poquito lo que es este nuevo diseño que simplemente es en forma de L este es un diseño nuevo que lo hice siempre hago rayita pero dije no esta vez voy a hacer algo nuevo y escríbanme en los comentarios a ver si les gustó esta Oreo de novia con este diseño porque tradicionalmente se utilizan las líneas pero yo quise poner pues toda mi creatividad mi imaginación y me gustó si me gustó a mí y si les gustó a ustedes escríbanme en los comentarios pero antes de todo déjenme pasar con mis chicas nuevas si es la primera vez que estás aquí en este hermoso canal de Fresas Bonitas te invito a que te integres a que seas parte de esta hermosa comunidad que te unas que si te gusta este video lo compartas con otras personas ven aprende un poquito para que trabajes desde la comodidad de tu casa mira que yo tengo dos niñitos y trabajo desde casa gracias a Dios me ha ido muy bien y de eso se trata mi canal de poder ayudar a más mujeres a que de alguna manera también tengan ingresos desde su casa y ahora si mis chicas continuamos con lo que sería la cobertura el diseño o la decoración de la Oreo este de aquí es el diseño tradicional chicas que siempre se ha usado pues en esta ocasión yo me inspiré la verdad que como tenía tiempo entonces dije voy a hacer dos dos diseños de novia y dos diseños de novio a mí por lo general me gusta mucho ese que estoy haciendo ahorita que lleva el lacito pero bueno también dije voy a cambiar no porque no siempre es lo mismo sino que hay que de vez en cuando ir variando y se me le ocurrió ponerle esta corbatita mis chicas para que se vean bonitos pensé que esa era la forma más rápida de hacer pero como mi casa estaba un poquito fría pues el chocolate se me secó rápido ustedes van a ver ahí como estuve batallando porque no podía ay Dios mío tenía que haberlo hecho una por una pero dije no las puedo hacer las tres al mismo tiempo pero no me acordaba que el chocolate se me iba a secar muy rápido entonces miren chicas lo que pasa detrás de cámara que yo no lo dejo detrás de cámara yo lo dejo aquí mismo bueno mis chicas espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito más y ya saben que si tienen alguna pregunta me los dejan en los comentarios y quería decirles mis chicas que también me pueden visitar en los videos en vivo ahí tengo muchas clases totalmente gratis para ustedes ok mis chicas que mi Dios todopoderoso me las cuide me las proteja y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye